La Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid Hola, soy el doctor de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid y la Universidad de Madrid de la Universidad de Madrid. Dice Antonio Valero, Catedrático y General Director General de Vieser, que vivimos en un mundo finito con deseos infinitos. La cuestión importante es saber que deseos son materialmente posibles y socialmente justos, porque no cabe seguir diciendo y acumulando beneficios a costa de comprometer la vida en la Tierra, de comprometer la viabilidad de las generaciones futuras, dejando además a una gran parte de la humanidad en la planeta. Se habla mucho, estamos hablando muchísimo de crisis climática, pero que el clima está cambiando, pues todo lo que hemos tenido es de verano y demás, como que si esto o si esto fuese una tormenta de verano, sin más, pues el clima está cambiando y ya nos faltaremos. Para nosotras esta es una manera de ocultar la raíz del problema, de ocultar lo que lo ha provocado. Un sistema económico extractivista hiper consumido, basado en el crecimiento infinito de tener en cuenta los únicos físicos de la vida. Ante esta situación, desde que la dicha izquierda mira, tras una profunda análisis y debate, hemos considerado el crecimiento como la única vía posible para poder vivir mejor, entendiendo, poniendo el acento en que este mundo tiene que ser por encima de todo socialmente justo, y no puede recaer en quienes menos tienen. Creemos que para poder sobrevivir, como siempre dice, es imprescindible la planificación democrática de la economía. Porque en un escenario como el actual, de escasez de materias primas, surge de la tesocial en torno a que, como siempre, producimos. Porque si esto no lo decimos entre todos y todas, lo que va a pasar es que van a seguir siendo otros que nos lo decían, y ya sabemos la situación a la que nos han llevado. En el otoño de la civilización, Juan Bordera y Antonio Miguel, reflexionan sobre todo esto y sobre algunas otras cosas más. Hoy os queremos dar las gracias por estar aquí, pero no solo. Os queremos dar las gracias por estar aquí, pero también por ser valientes, para trasladar a la sociedad qué está pasando y qué alternativas hay a lo que está ocurriendo. Y además, porque como dice Yayo Herrero en el prólogo del libro, el otoño, a fin de cuentas, es una estación preciosa. Y la caída de las hojas no es presagio de muerte, es el anuncio del descanso invernal, que no es sino coger carrerilla para que la vida pueda arrendar en primavera. Bueno, yo por mi parte, ya que hemos venido a estar y a escuchar a Antonio y a Juan, os los voy a presentar, aunque me imagino que muchas de las personas que estáis aquí, os los conocéis ya. Antonio Turiel es natural de León, es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica. Es investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus ámbitos de investigación son la geografía, las ciencias ambientales y los recursos naturales. Tiene más de 90 artículos publicados en revistas revisadas por partes. Dirige el Barcelona Expert Center, un laboratorio de apoyo a los expertos de la Agencia Espacial Europea. Su blog de Hoytras, con más de 14 millones de visitas, es una referencia destacada en español sobre la transición energética. Él ha participado como experto en los parlamentos del País Vasco y Cataluña, en el Congreso de Colombia y en el Senado de España. Y Juan Bordera es de Alcoy, es guionista y periodista, ha trabajado de actor y redactor, tanto en proyectos de documental como en series, teatro, radio y televisión. Estudia en torno a empresa nacional e internacional, por ejemplo, en este contexto, el saldo de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Europea. Sus artículos sobre las infiltraciones del IPCC llegaron a más de 30 países, y es además activista de la Agencia Espacial Rebellion, y también lo fue en el IPCC. Así que bueno, yo me voy a callar para que tanto Antonio como Juan nos expliquen qué es lo que tienen aquí, qué es lo que están trabajando en ellos. Así que bueno, no hace nada más. Lo que sí les voy a dar es al móvil, son unos 15 entendimientos cada uno, para que podamos tener luego también un debate entre todas las personas que estamos haciendo. Así que, Antonio. Buenas tardes, secretario. Bueno, por primero todo quiero agradecer a ustedes invitados a estar aquí hoy con vosotras, para poder hablar de estas cosas. Cuando salió el libro, que salió publicado en febrero, básicamente en el libro lo que es, es una colección de ensayos muy cortos, mayoritariamente, Juan y míos, y algunos que salen de Sofana, hay unos pocos que son míos y luego hay algunos que son. Un juego colectivo sobre todo en la parte que se refiere a las titulaciones del IPCC. Yo creo que la idea que teníamos es que, bueno, éramos en cierto modo pues muy osados con las cosas que decíamos, entre otras cosas que estábamos llamando a lo todo en la civilización. Juan siempre explica muy bien que esto del otoño, pues es un juego de palabras, porque es algo positivo, esta idea de que estás un poco pues llegando al final del año y demás, pero también, porque en inglés es Soto y en los países americanos dicen Ford, después de esta contación de la caída de la civilización. Y como digo, yo creo que pensábamos que éramos muy osados, todas las cosas que decíamos y nos hemos quedado cortos y optimistas. Y esto en un periodo de tan solo ocho meses. No, no, yo creo que repongo y ahora, ¿no? Pero es muy curioso porque nosotros quisimos incidir en este libro, en todo el trabajo que hemos hecho también después, desde aquí cuando se ha ido publicando los escudos, sobre todo el contexto. Bueno, la cosa ha ido a peor, es evidente. Pero es normal que la cosa vaya peor si realmente no fuimos nada por cambiar, no estamos haciendo nada por cambiar. Entonces, bueno, estamos siguiendo un curso que evidentemente no es el mejor de los cursos posibles, que en el fondo nos está llevando más por esa dimensión de caída que por la dimensión que dice Yayo, que es una dimensión posible e independiente deseable de, bueno, un periodo de reflexión, de recogimiento antes de poder empezar otra vez a reunirse a la vida, antes de llegar a la finalidad que es donde queremos llegar. Entonces, en esta época tan turbulenta, en estos momentos tan ansiados, y sobre todo yo, mi gran preocupación ahora son los meses que van a venir, porque, bueno, estoy subconsciente de todas las cosas que yo trabajo, que van a venir meses muy difíciles, mucho más difíciles de lo que cualquiera sepa imaginar, a mí mismo me cueste imaginar todo lo que puede llegar a pasar en estos meses. Entonces, es muy fácil caer en el derroquismo, ¿no? Y un poco en esta idea que a veces se repite del colapso, de vamos a colapsar y demás, ¿no? Pero como dijo Juan muy bien en un artículo reciente, en esta que queda, al final quienes realmente apuestan por el colapso, por esta caída, más que por un botón y más que por un bloque de recogimiento, son estas personas que justamente no quieren dejarnos cambiar. Pero yo creo que todos tenemos una conciencia clara, que queremos dejar de ser cigarras y queremos ser los bienes. Queremos construir. Y este es el aspecto en el que yo creo que nos tenemos que centrar. En esta época tan complicada, en estos días tan negros que se nos vienen encima, es muy importante no caer la desesperanza, es muy importante comprender que todo es posible, y todo está por hacer, todo está por construir. Y, en parte, una parte muy importante de ello es conocer cuál es el problema e intentar empezar a trabajar y arreglarlo, ¿no? Y este es el contexto del libro. Me parece que, como digo, el libro se ha quedado corto con todas las fardas ideas que ha pasado después, que nosotros, evidentemente, no las imaginamos. Luego de un poco del libro, ya que estamos aquí, porque esto es lo que va... Sabiendo, como digo, que el libro, en el fondo, es un civista. El libro está estructurando dos partes. La primera parte tiene que ver con todos los demás asociados al cambio climático y, como punto central, las filtraciones de los informes del IPCC. Voy a dejar que Juan comente esto, porque, además, esto es una cosa que él suele hablar más a menudo. Hay algunos ensayos que son bastante interesantes. Yo creo que desde el punto de vista del análisis no tanto, ya, pues, de toda la ocultación, pero sin el fenómeno sociológico que está detrás, de la ocultación, ¿no? Esto que nosotros le cambiamos los negocianistas, ¿no? La gente que antes eran negacionistas y ahora han venido a hacer negocio con eso. Entonces, por ejemplo, una hojita de estructura que nos ha llevado aquí, evidentemente, no nos puede sacar esta actividad. O lo del fascismo, el crecimiento del fascismo, ¿no? Es un punto muy importante, pero todo esto se lo deja bajado, porque, además, se lo explica muy bien. Y yo creo que, además, lo va a interesar de ser muy importante. Y voy a acceder más a la segunda parte del libro, que también es, bueno, también contribuyó a la primera, pero he dicho, sobre todo, con un poco de mamá, cerro detrás del tema de las infracciones y todo ese trabajo. La segunda parte tiene más que otro formado. Entonces, formado de recursos es algo que cada vez se está haciendo más acuciante. Y es muy interesante, ¿no? Porque aquí, desde el norte opulento, estamos hablando de que hay una crisis energética y hay que faltan recursos. Cuando si uno mira el volumen abismal de recursos que se consumen en el mundo y, en particular, en esta zona del mundo, se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. El consumo energético medio en España, que vale a unos 4200 vatios de potencia media, que eso sería el equivalente a lo que podría hacer un pequeño ejército de 42 personas trabajando sin parar por nosotros cada día de día. Porque a uno de nosotros, esto lo que es tomar, está el capital. Realmente vivimos de una manera suntuaria. Tienes que pensar que el débito energético histórico de las sociedades preindustriales se encontraba alrededor de los 200-250 vatios por persona. Aquí estamos a los 4200 vatios por persona. La mayoría del mundo está por debajo de los 500. Para poner un poco las clases de energía. Eso es la que en Estados Unidos llegan a 120. Es decir, a 12.000 vatios por persona. Y a los 120 estamos energéticos. Pero, realmente, la cosa es que es energética y que nos falta, porque, simplemente, ya no podemos seguir consumiendo tanto como consumíamos antes. Y, bueno, el problema es que hemos entrado en una dinámica muy destructiva, muy autodestructiva, muy propia, yo diría, del capitalismo declarado, en la cual, pues, cuando empieza a no haber suficiente para satisfacer las expectativas de crecimiento del capital, por lo fondo, esto es lo que estamos hablando. Y de lo que hablamos de las expectativas de crecimiento del capital, lo que se va haciendo es que están creando territorios de sacrificio. Y se sacrifican de dos maneras. Son territorios que ya dejan de consumir, se están apartando, y una de las cuestiones que a mí más me atormenta de lo que ha pasado, por ejemplo, el último año, es que estamos tan ofuscados por lo que está pasando en Ucrania, que evidentemente es algo terrible, que no estamos viendo lo que está pasando en Brasil. El resto del mundo está pasando cosas absolutamente horrorosas. Hay un montón de países que están entrando en procesos, pues, básicamente, de sacrificio, ¿no? Se está quitando, ¿no? Hay países a los cuales, actualmente, no es un resumirista gas, no es un resumirista petróleo, porque tiene problemas de las que tienen que decir, es que es un carácter que está avanzando. Y ahora, nos toca a nosotros. Porque, en esta situación de decrecimiento inevitable, de la caída material de lo que sustenta nuestra civilización, llega un momento en que la banda se hace tan corta que empezamos a quedar fuera de ellos nosotros. Y, entonces, ¿ahora cuándo nos empezamos a preocupar? En el fondo, nos ha importado un blero cuando lo pasaba a otros. No sé cuánta gente aquí sabe que Chad o que Somalia han enviado mensajes a los urgentes de ida o militaria porque no pueden alimentar a su población. Cuánta gente, pues, a la gente que esté trabajando en temas de cooperación, quizá lo sepan. Pero esto tendría que haber salido todas las televisiones nacionales. No se ha hablado de ahí. O quién sabe, por ejemplo, los problemas que tiene la misma. A veces, la gente que tiene Nigeria, que es un país rico, que produce petróleo, que no acaba de retenerse nunca, pero que se anticipa a los suministros de petróleo y de España. Lo cual deberían importar. No hay problemas de ni estar bien en este país. No es un problema. No es un problema. Vivimos conveniente ajenos a una realidad mucho más compleja a la que queremos seguir viviendo. Bien. Yendo más a la cuestión de los detalles, que es lo que analizamos nosotros en el ensayo, nosotros lo que comprobamos es, bueno, pues, hay todo este problema que se empezó, no os acordáis, cuando acabaron las primeras restricciones de la pandemia, se habló de los cuellos de botella de la cadena de suministros. Sí. Y, de hecho, esto es un poco lo que estoy dirigiendo a todos los nombres del mundo de la civilización, que bueno, como todas las cosas buenas son todas las buenas. Pero no podéis decir. Pero bueno, no, pero las ideas buenas son de eso, ¿verdad? Yo siempre digo esto, yo tengo ideas buenas y originales, por lo menos que las buenas no son originales y las originales no son buenas. De hecho, esto no es cierto. En cualquier caso, en cualquier caso, allí hablábamos de eso, del problema que son mistos y los de la civilización. Hay empezado a ver un poco lo que se ha ido cada vez grabando más con el paso del tiempo, y es que todos estos fenómenos que se han ido vendiendo, como que era una cosa muy dura, no os acordáis, que el problema de los chips se va a arreglar a principios del 2022, y luego en otoño en 2022. O sea, de ahí está dando que a ver si para 2025 le llega más que hay que explorar el par de una punta. Pero llegamos a los chips, a veces el chips, el sorbino, el aluminio, el acero. Muchos de vosotros y vosotras que estáis trabajando en industrias diversas, pues os encontráis que están haciendo problemas de suministros hace meses, y algunas cosas incluso que no están llegando, y las que llegan mucho más claras, y los problemas se están agravando, como es normal. De todo esto, en realidad, va por la segunda parte. Explicar por qué pasa esto, por qué esto no es una sorpresa, por qué no es ninguna casualidad, por qué esto ya se sabía hace 50 años, así que de pronto no iba a pasar. Este año se cumple 50 años la publicación desde los faroinformes de los límites del crecimiento, del patrimonio Mideus y de los Andes, de lo cual, haciendo un modelo sencillo y en cada sistema ya se prevería que podría haber este tipo de problemas, más o menos en esta época, del siglo XXI, y aquí están los problemas. Si tú no haces nada por vida de las pruebas, pues te van a quedar un poco normal. Esencialmente, esto es lo que va a la segunda parte, y hablando de esos aspectos, que a veces parecía que no iban a llegar, pero que ya ha llegado. Por ejemplo, los problemas con los alimentos, y los problemas con todo tipo de suministros, de todo tipo de materia, en todos los efectos que tienen el método mecánico, y además, cómo las políticas de la Unión Europea han sido, cómo lo pueden calificar. ¿Desde inserables? O sea, cómo. De hecho, pues hemos estado jugando, por ejemplo, a que hay que calificar todas las y la referencia nuclear de Verde, hasta de repente, para cubrir unos intereses completamente de artistas, coreógrafos, pero además se han visto desvolvados por las circunstancias que han venido después. Y ahora queda algo grande desactualizado hacia eso. La reflexión que tendríamos que hacer es, si este modelo, que evidentemente está presentando cada vez más fallas, que una vez hace agua por más sitios, realmente es el modelo con el que queremos y debemos seguir. Porque este modelo nos lleva claramente hacia un destino muy concreto, que es ese otoño de la civilización en el sentido de la caída de la civilización, propios para nosotros. ¿Qué va a pasar en Europa este invierno? Además, ahora que ya nos han cortado por cualquier posible opción de retirada estratégica para suministarnos con el arroz, ¿qué pensáis que va a pasar? Me ha morido miles de personas en Europa, de hambre y de frío. Esto es lo que va a pasar este invierno. En España, menos. En España, el problema va a ser bastante menor, de momento, por la serie de razones, y estamos por consumir todos. Entonces, de momento, la asociación es el mejor, pero es también aquello que dicen de que, bueno, las barras de tuve y te voy a esperar por las piedras. Ojalá podamos escarmentar en cabeza ajena. Urge una reflexión. Es urgente hablar de crecimiento. Es urgente hablar del modelo social que tenemos que construir algo prácticamente, porque si nosotros no lo construimos, nosotros no lo construirán, como ha dicho Aranjo. Porque si nosotros no dijimos el futuro que tenemos ese otoño de reflexión, para que la vida dispuesta a florecer, nos escogerá en un otoño que de fondo es esa caída y esa construcción. Y ahora, pues, la primera parte del libro. Muy bien. Pues ahora me voy a unir la parte del humor. Muy brevemente, voy a poner unas pocas diapositivas para que podamos entrar en contexto también climático, donde está de Antonio Puesto energético, y luego un par de reflexiones en cierre. Esto que estáis viendo ahí es unir que representa un poco el clima de la Tierra, es el estudio, digamos, de los puntos de no retorno, que es como vanguardia del conocimiento climático. De hecho, el IPCC, que es un organismo de la ONU que estudia estas cuestiones, no trata los puntos de no retorno, porque es como aún ciencia demasiado puntera, ¿no? Y entonces no lo quieren incluir en sus informes. Esto lo que simula es el clima de la Tierra, como digo, en un año, ¿no? Y lo que se ve aquí, que haciendo una broma antes con Xavier, que lo primero gracias a la organización del evento y a gira en realidad, porque yo mañana voy a estar en Vitoria, pasado en Donosti, y el 6 vuelvo a leer yo. Como digo, creo que en todas las escuelas deberían estar esto, y no la foto del rey. Porque la reina, de verdad, de todas las personas que estamos sobre la paz de la Tierra, es esta. Es decir, es el ecosistema maravilloso en el cual vivimos, que ha sido estable durante 12.000 años, que ha permitido que las civilizaciones florezcan y que si nos lo pegamos, pues las civilizaciones obviamente van a seguir el mismo camino. Ahí lo que veis es eso. Como digo, esto es ya de hace unos años, de 2019, pero es la mejor muestra gráfica que hay de cómo la interrelación es muy directa. En el fondo es como los órganos de un cuerpo humano. Si te falla el híbrado, inevitablemente te va a acabar fallando el riñón, te acabas de trabajar a peor. Y esto es lo mismo. El agua de Groenlandia, o sea, el hielo que está produciéndose en Groenlandia, envía cada vez más agua, más dulce y más fría a la corriente termoalina, lo cual paraliza esta corriente, que tiene el riesgo de acabar parándose de todo o utilizándose demasiado. En día esto, menos lluvias estables a la zona del Amazonas, que ahora ya casi emite más carbono a la atmósfera que es capaz de almacenar, lo cual afecta al permafrost, que se derrite más rápido. Al final es un circuito cerrado que se ha mantenido estable porque teníamos un clima concreto durante este periodo de tiempo que hemos disfrutado, pero que está literalmente a la vuelta de la esquina de cambiar. Si puedes pasar así. De hecho, este estudio se ha actualizado ahora recientemente. Igual habéis hablado de ello, pero este hace unas pocas semanas ya se actualizó, ya son 16 los puntos de no retorno. Aquí tenéis, digamos, el código rojo, los iconos rojos, son los que están más cerca de llegar a ese punto de no retorno. En el ronco violeta estarían los que están a medio camino y en el triángulo los que son más difíciles que se desestabilicen. Pero, como digo, es como un cuerpo humano. A la mínima que le falle uno, todo el sistema está comprometido. Y hay una analogía, y yo la uso mucho porque me parece que es como muy evidente, que explica un poco por qué esto es tan grave. ¿Por qué esperamos a alguien cuando dice que un grado no pasa nada? Pues es para, literalmente, jubilarla de cualquier recadación pública o mayor recadencia. Porque estamos hablando de que un grado, coma dos, que es lo que prácticamente ya tenemos de aumento de temperatura, en un planeta que tiene de temperatura media no llega a 15 grados. Es como si a un cuerpo humano le subiésemos 3 grados. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano con 39 grados y medio, si lo mantienes con 39 grados y medio durante un periodo largo de tiempo? ¡Colapso! Literalmente tendrías un fallo mucho orgánico. Y esto es lo que le está pasando a la tierra, no a un minuto. Entonces, la grada del cambio climático es, de verdad, no hay palabras para describirlo. Cuando, además, investigas los informes del INCC y te das cuenta de que siguen filtradísimos, hasta las esperanzas que podríamos tener, como la comunidad científica organizada o las cumbres del clima, el IPCC no se puede escapar de la lógica del capitalismo que hace que las industrias petroleras, el poder económico, infiltre todo lo que pueda esta comunidad científica de la Guardia e intente reducir la validez del informe. Yo lo que he aprendido con el tema de las filtraciones del INCC no lo podría haber aprendido de ninguna de las maneras. Es decir, es literalmente terrorífico pensar en qué manos estamos porque, bueno, en el fondo no hay nadie al volante. Esta teoría de la conspiración consuela pensar que hay alguien al volante, el Foro de Lagos, el Grupo Milne, lo que sea, pero es peor. No hay nadie al volante. Es decir, el volante va solo, va con una inercia de los intereses económicos de diferentes compañías, personas, con mucho poder, pero que, vamos, Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos no se soportan entre ellos. Es decir, en el fondo cuando eres tan competitivo, lo más probable es que te peleas hasta con el vecino. Y esto está salpicándonos a los humanos. Por esto, con la gravedad del cambio climático, es cada vez más urgente hacer algo más de lo que se está haciendo. Porque la cumbre del clima de Glasgow, la última que se ha realizado, si hubiera habido una delegación, la delegación con más miembros en la cumbre del clima de Glasgow, habrían sido los cabilderos, los lobistas de los combustibles fósiles. Había 503, creo que era, 503, no me acuerdo, delegados de la industria fósil en la cumbre del clima de Glasgow y luego el segundo país habría sido Brasil. Y nos sorprende que luego de ahí no salgan medidas más valientes. Claro, pero ¿cómo van a salir de ahí? Por eso, algunas personas, entre las que se encuentran Fernando Valladares, Jorge Richman o yo mismo, que ahora mismo estoy en el tanto de cargos, fuimos al Congreso de los Diputados a mancharlo de remolacha como algo que sabíamos que se iba a borrar enseguida, para mandar un mensaje. Y es que la inacción de hoy está manchada de sangre, la sangre de mañana. La sangre que va a hacer que mucha gente lo pase muy mal cuando este sistema climático que ya está desestabilizándose aún esté desestabilizado y las cositas se comprometan mucho más. Y esto sin entrar en la parte energética, como ya ha dicho Antonio, además tiene mucho que ver. Por eso ahí veis, por ejemplo, a una niña de 20 pocos años encadenándose a la red de Roland Garros en la semifinal del torneo mandando un mensaje que dice, nos quedan 1.028 días. Eso no es un dato arbitrario. Es decir, es la cifra en la que si David Robert King, creo que es un asesor del gobierno británico que sabe mucho de estas cuestiones, dice que tenemos entre 3 y 4 años para maniobrar. De verdad, en el subtítulo del libro le pusimos textos para una revolución inevitable, no por casualidad, y es que además de una reflexión lo que ocurre es una verdadera revolución. Es decir, si no tenemos los arrestos para entender que igual que el voto de la mujer, la jornada de 8 horas, la lucha contra el apartheid, la lucha contra los derechos, o sea, contra la esclavitud o lo que se le hacía a los afroamericanos en Estados Unidos, todo esto tuvo un componente de soberanía, es decir, sin eso no se habría conseguido ninguna de estas preindicaciones que ahora nos parecen como muy otras. Entonces, ¿cómo puede ser que la lucha por la supervivencia de la vida que lideramos en los estampos no nos parezca igual de válido? Siguiente, por favor. Porque además, y un poco ahí entro en cambio ya con lo de Antonio, el sistema energético no va a sostener este sistema económico. Ahí tenéis lo que son las fuentes no renovables. Es decir, las renovables a día de hoy proveen la menor del 13 y el 14% de la energía y consumo del planeta. Y no va a llegar a tiempo la supuesta fantasía tecnológica que venga a salvarnos. Es decir, que siempre se habla del hidrógeno, de la fusión nuclear, de cualquier argumento para no afrontar esta ley. La realidad es que además las renovables tienen muchos límites porque se fabrican con combustibles fósiles, sus componentes, sus minerales, se extraen con combustibles fósiles, hay que renovarlas para 25 o 30 años, hay que cambiar el molino, el aeropenerador, por lo cual son renovables, pero por aquí hay que renovarlas. Esa es la jugada que hay que hacer. Siguiente, por favor. Y además, esta yo creo que es la gráfica de la parte energética que creo que es la más importante. Esta es la que realmente, si es crítica con una, quedamos con esta. El coste, o sea, la gráfica, la parte amarilla, la parte beige, la parte superior, es el coste energético de producir los distintos tipos de combustible que hay abajo. Están las áreas vitaminosas, los petróleos, los combustibles, los trajes y demás. Lo que nos encontramos es que el coste de producir la propia energía va a ir creciendo, según este estudio que podéis encontrar con este nombre en Science Direct, del pico y la de low carbon energy transition, el coste energético va a ir creciendo exponencialmente durante las próximas décadas, porque hay una cosa que a veces no se cuenta en todo lo referente a la transición que se quiere hacer energética, y es que, aparte de que las reservas son finitas, yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala sabemos que hay un límite, hasta para el crecimiento de las personas que caben en esta sala, que se nos va a quedar pequeños al final. Con los combustibles posibles pasa un poco lo mismo. Es decir, las reservas no significa que se pueden extraer. Si tú tienes un barril de petróleo en el subsuelo que te cuesta energéticamente un barril de petróleo en tener a él, pues ese barril de petróleo es mejor que no te gastes el trabajo y no lo entiendes acá. Y esto ocurre no solo con el petróleo, el gas o el carbón, sino ocurre con muchos minerales y no va a ser energéticamente rentable acceder a esas reservas. Una cosa positiva y su lado oscuro. La cosa positiva es que es verdad que las probables han abaratado muchísimo. En los últimos 12 años han hecho una revolución auténtica porque la solar y la eólica eran las más caras para generar energía y ahora son las más bajas. Y esto está muy bien y hay que aplaudir que este proceso se esté dando, pero a la vez hay que reconocer su cara oculta. Y es que la parte de la izquierda, de nuestra derecha de la gráfica, es... China está fabricando casi todos estos dispositivos de captación de energía renovable con una materia energética cuyas dos terceras partes son de carbón. Con lo cual, oye, igual la energía más limpia la estamos fabricando para más sucia, haciendo menos trampas. Y además esto tiene que ver con que hay una cosa que se llama economías de escala. Es fabricar mucho y moviendo mucho el material. Yo miraba de uno a otro, extraigo el litio en Chile, luego no sé qué... En Singapur lo anunció a China y monta el dispositivo para que me llegue a mí aquí a gran escala. Y la globalización se está desmontando. Ya hace cinco o seis años que podríamos decir que la desglobalización está empezando. Trump, el Brexit son los primeros grandes síntomas de esta desglobalización. La guerra de Ucrania, el estado en el que estamos, y una vez ya como la constatación de que esto es un proceso irreversible. Entonces, cuando la desglobalización ocurra, estamos ya a marchas forzadas dentro de ello, estas economías de escala que han permitido el capitalismo abarazar muchos procesos, pues vamos a vivir el proceso contrario y lo que ahora es una encuesta hacia abajo probablemente hará una vuelta. Además, estos son estudios no de ecologistas en acción, sino de gente de la universidad con muchísimo prestigio, como Antonio Valero o Alicia Valero. Aquí tenéis que para la demanda que se espera, que va a haber de 2016 a 2050, hay 14 de estos materiales minerales, de los cuales ya, contándolas de cero, ya ni siquiera la vía. La transición energética que se quiere plantear solo se puede hacer exprimiendo a los países que ya están viviendo una situación peor. Siguiente, por favor. Por esto hay que tener mucho cuidado cuando nos hablen, y por eso Antonio y yo insistimos en lo de negociarismo, porque es muy fácil ser negociarista, es decir, las universidades juegan a tu favor, los fondos de inversión te apoyan, los proyectos caen mucho más fácil y el país no te llama colapsista, que es lo que nos pasa a nosotros. Y vamos, no hay nada más lejos, nosotros no somos colapsistas, nosotros no deseamos. De hecho, yo estoy seguro que Antonio y yo firmaríamos todos los días levantarnos y cualquier día que alguien nos demostrara que estábamos equivocados. Es decir, que estar equivocados sería nuestra victoria, pero en el momento no está ocurriendo. Y de hecho no está ocurriendo, sino que además es lo que decía Antonio, que cada vez va más acelerado el proceso en el cual todo lo que tenemos, que se haga realidad, no deseamos, pues está demostrando hasta, digamos, pues esto es la agencia internacional de la energía. Un organismo conservador que depende de la OCDE, hizo este informe, el rol de los minerales críticos para la transición y en la cual reconocía que había que multiplicar por 42 la producción de litio, luego incluso por 100, la de cobalto también por 21, luego por 40, la de tierra rara por 7, números que no van a ser posibles. Y luego además tenemos ya el propio lobby de las renovables, reconociendo que, cuidado, estamos entrando en una espiral en la que la cadena de suministros nos está fastidiando el chinguito y, bueno, este es un artículo en el que también se reconoce que este invierno va a ser muy peligroso, y eso ya está pasando con algunas compañías. Y en el fondo yo creo que nos está mandando un mensaje como muy evidente todo esto, y es que la gente tiene unos límites, que lo hemos tocado con esos límites, no significa que lo que tenga que venir a partir de ahora sea malo, porque puede ser perfectamente una sociedad muchísimo mejor que la que tenemos ahora, porque la que tenemos ahora no se puede sostener. Con lo cual, no está ni mucho menos todo perdido, está todo por hacer y votar. Y ya estamos acabando, prometo. Esto simplemente es un poco lo que ya ha comentado Antonio, pero que creo que es crucial también que se entienda. Alemania busca hidrógeno verde para todo el mundo en Namibia. Proyecto de hidrógeno verde en Mauritania. ¿Sudáfrica quiere situarse al frente? Quiere en Sudáfrica, claro. Mauritania planea uno de los mejores proyectos, o sea, digamos, Alemania y el Congo. Este artículo de Alemania y el Congo y el periodismo energético europeo en público, lo recomiendo para investigar sobre este tema. Y es poco, solo se va a poder sostener la matriz industrial europea o occidental del primer mundo, exporiendo el poco potencial renovable que queda por exporado, por ejemplo, en Congo o en Mauritania. Y además esto es lo que decía Antonio, y es zonas de sacrificio. Nosotros aún no estamos, pero estamos en la frontera de las zonas de sacrificio. Es decir, cuando Argelia se ve la circunstancia de que ya no pueda suministrar a Europa como quiera, o se encuentre la excusa para generar un conflicto, entre Marruecos y Argelia no es mucho elucubrar, pues bueno, llegará un momento en el que el potencial renovable de la península ibérica quizá sea la nueva colonia energética en Norte de Europa. Esto ya lo hemos revisado también en algún artículo. No es que seamos ya literalmente una colonia, no nos podemos comparar con una colonia de verdad, pero es una, digamos, una pesadilla a corto plazo. Y hay que ser consciente de ello, porque la transición energética de momento, ¿quién la está pilotando? Por los grandes lobbies, las grandes empresas, Amancio Ortega comprando la Persol el 49% de un complejo de olí con Zaragoza, a Orde de Talonario, y diciendo también dónde se tiene que poner esto. Es decir, la transición energética nos ofrece una disyuntiva. O se pilota desde la sociedad civil o se convierte en una casada. Porque se la estaremos dejando a quien no la va a gestionar, de otra manera que buscando beneficio económico a muy corto plazo. Y esto es lo que decía Antonio. Es decir, esto lleva 50 años, digamos, demostrado por una serie de informes que se hicieron con los ordenadores del Pleistoceno, porque en el 72 ya me diréis que los ordenadores habrían, y literalmente el estudio de los límites del crecimiento no solo avisó de lo que iba a ocurrir, sino que su escenario está a calcar la realidad en la mayoría de las variables. Entonces, ahora mismo, si este mundo se encaminase a hacer una dirección buena, a Donena Meadows, a la doctora líder de este informe, o a su marido, Dennis Meadows, que tuve yo el placer de entrevistarlo hace muy pocos meses, habría que ponerle calles, plazas y cildades, si hay un falta. Porque son, de verdad, yo creo que este estudio para mí es, científicamente hablando, lo más potente que se ha hecho en cuanto a la divulgación de la sociedad. Entonces, se sabe, las élites lo saben, de hecho están maniobrando. No creo que a nadie le extrañe, si digo lo de que Bill Gates está, como incluso si era el mayor propietario de tierras en Estados Unidos, ya lo ves. Y de hecho, hace poco leí un artículo, como que ya están empezando a no comprar ladrillos, y están empezando a comprar terreno, incluso de los bunkers, para que os cuente nada, porque alguno hay por ahí. Tengo justo la última charla, la de la Univisa, y aquí he encontrado que hay otros cuates también. Yo creo que ya no queda ninguna diapositiva más, así que voy a sentarme. Voy a hacer un par de reflexiones, para chapar un poco de las uñas. Y encaminarlo hacia lo que Antonio decía, no, este componente un poco más social. Decrecer para vivir, como nombre para un algo, para un poco eso, como el que me refiero a la Univisa en Madrid, a mí me parece muy apropiado, porque si no decrecemos, nos vamos a ir encaminando cada vez más hacia algo que es que es lógico. Es decir, por eso, al artículo aquel le puse aquel título del crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento. Porque a veces, como que nos preocupamos mucho de que crezca la extrema derecha, y quizá no nos damos cuenta de que es una consecuencia natural de intentar crecer eternamente en un planeta que es finito. Si tú quieres crecer eternamente en una... con una... Si tú quieres comerte cada vez más tarta, y la tarta cada vez se hace más pequeña, te vas a acabar pegando hasta con tu hermano por comerte ese trozo de tarta. Entonces, inevitablemente, los países van a ir generando cada vez más situaciones de conflicto si nos seguimos empeñando en esta idea equivocada que se puede cambiar, y que se debe de cambiar, porque si no va a ser mucho peor. Y, además, es como muy obvio que el tecnoptimismo, este mito del progreso y que sirve venir la tecnología a salvarnos, es lo que, de alguna manera, también los nazis eran futuristas y estaban como muy asociados a esta imagen de la tecnología y tal. Y hay una frase de Walter Benjamin, que creo que es de las personas que mejor lo vio venir, que decía algo así como que el mayor error que habían cometido los bomberos alemanes era pensar que nadaban a favor de la corriente con el desarrollo tecnológico, porque eso no les dejó ver en la espiral de odio y destrucción en la que se estaban metiendo. Y, cuando tienes los datos, es muy evidente que esta es la situación actual. Si estamos otra vez repitiendo la historia hasta el punto de que, cien años después, ha vuelto a ganar un gran bastista en Italia, literalmente cien años después, a la vez estamos calcando la historia y es verdad que vamos a hacer una depresión parecida al 29, o probablemente creo que esto se puede ir bastante peor, y lo que va a venir después, pues no te sorprenderá, te diría que... O sea, lo que va a venir después, está el sorprendido que si seguimos pasando en nuestra sociedad en el crecimiento, en el perfectismo y en el tecno-optimismo, lo que va a venir es fascismo y colonialismo. Es decir, lo que va a depender es en qué lado de la balanza vas a tener que estar, si vas a tener que ser más o menos fascista o más o menos colonialista. Y ahora, para acabar de arreglar un poquito, vamos a algo positivo. ¿Qué se podría hacer con esto? Para empezar, y yo voy a ser muy claro, creo que hay que apoyar a todas las personas que estamos haciendo divulgación en estas cuestiones como si fuéramos de la familia, porque literalmente van a por nosotros, poco a poco, pero no es casualidad que el país nos ataque mucho, que es un periódico que se nace a la izquierda, a la izquierda no tiene nada, que no es casualidad que haya según qué medios de comunicación que... Por ejemplo, hay algo que es muy curioso y es como a Garzón fueron a por ahí con el tema de las macrobranjas, pero el tema del crecimiento lo han nombrado como tres o cuatro veces y no se han atrevido. Porque en el fondo es un debate que no les interesa abrir y que lo que les interesa es etiquetar y dividir los colapsistas para que tú te creas, pues yo qué sé, que somos el enemigo nosotros o ven y cosas a ver, ¿no? Entonces, hay que intentar esto, evitarlo, porque claro, nosotros, de alguna manera, estamos convirtiéndonos un poco, muy a nuestro pesar, porque estoy seguro de que ni Antonio quería este lugar ni yo tampoco, en amenazas para el sistema, porque la palabra de crecimiento tiene una virtud, que por eso nos empeñamos algunos en seguir utilizándola, y es que no la puedes comprar tan fácil. Se ha comprado y se ha contado bio, sostenible, verde, todo el capitalismo es capaz de hacer un producto, pero la palabra de crecimiento no está fácil de hacer un producto. Aunque quizá haya que intentarlo, por eso lo de que Colombia le llame al crecimiento vivir sabroso, o en América le llame al buen vivir, pues nos tendremos que inventar alguna fórmula aquí en España, para el contexto nuestro concreto, para que este decrepimiento inevitable se transforme en deseable, ¿no? Que en eso estamos. Y luego hay dos herramientas, una la he mencionado ya, que es la desobediencia civil. Yo creo que es fundamental, porque manda un mensaje muy claro, ¿no? Es lo que decimos en la teoría científica. Si el panorama es tan grave, si te crees que es tan grave, y eres un científico del clima, y te tomas un café, y te pones a leer el periódico, y te vas a hacer eso. Pero si coges un bote de remolacha, y se lo echas al Congreso, alientrándote a que te caigan un corrazo, y a que te multen, y a que ahora mismo entiendes que te estás jucado, pues igual la gente empieza a hacerte un poco más. Y luego está la democratización radical, porque esto es otra de las grandes... el gran mayor, yo creo, ¿no? Es decir, esta transición energética, si se dirige desde la gente del territorio, va a ser mucho más fácil que no responda a estos intereses incluso extranjeros, que van a dirigir esto sin apego hacia el territorio, sin conocimiento del territorio, sin valorar y apreciar lo que tienen. ¿Y la democratización radical a través de asambleas ciudadanas, a través de asambleas regionales? Podría ser. Yo os quería hacer una pregunta que a veces hago en la asamblea. ¿Cuánta gente de aquí sabe que se ha producido una asamblea por el clima estatal, y que se ha recomendado una serie de recomendaciones al gobierno? ¿Puedo levantar las manos, por favor? ¿La destinción rebelde? Sí, Jorge, baja la maldita. Vale, sí, hay una... está bien, o sea, es un porcentaje bastante más elevado de la mayoría de veces que hago en la asamblea. Pero así todo sigue siendo poca gente, y es muy curioso lo que ha ocurrido con la asamblea ciudadana del Estado. Es un proceso en el cual el gobierno va a pagar un millón de euros, nada más, para que esto tenga lugar. Y se han recomendado 172 propuestas a este gobierno, tan progresista de esto ya. Y de estas 172 propuestas, una ha sido literalmente hacer pedagogía sobre el ingresimiento. Es decir, 100 personas elegidas por sorteo, asesoradas por expertos, con los datos delante, en cinco sesiones virtuales, han sido capaces de recomendar lo que ningún partido político, hasta izquierda o unidad, un poco, se han atrevido a poner, digamos, como bandera de su programa. Es decir, esto nos está mandando un mensaje, y es que la democratización radical, además, es más rápida. Además de ser más justa, es mucho más rápida a la hora de tomar decisiones. Es mucho más efectiva a la situación que tenemos por ahí. Entonces, por eso, Macron se la sacó un poco de la chistera, ahora el gobierno español ha hecho una, en Irlanda se hizo una sola vuelta, en el Reino Unido también se ha hecho otra. Esta es una de las maneras mediante las cuales podemos asegurarnos de que este proceso se pilote hacia donde tiene que quitarse. Y nada, con esto ya acabo, porque si no me voy a enrollar como cuenta. Pero, nada, simplemente eso, finalizar con los versos de Benedetti, un poco acabamos en el artículo aquel, que es un poco el que ha dado vida a toda esta historia, porque cuando escribimos el artículo no sabíamos y de coño íbamos a publicar un libro que se llamase así. Fue una oferta que nos cayó después, porque el artículo se viralizó mucho. Y el artículo lo que viene a decir es un mensaje, yo creo que es muy positivo y es, aprovechemos el otoño, porque el otoño es una época en la que aún tenemos energía, en la que aún tenemos más condiciones favorables y no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, es el fin de un mundo en el que había una energía infinita, aparentemente, en la cual, además, el otoño es siempre una estación en la cual pierdes un poco de energía porque el sol aparece menos y el clima se vuelve un poco más complicado. Esta es la situación en la que vamos a vivir los próximos años, las próximas décadas. Es un clima más complicado, un poco menos de energía, pero si aprovechamos el otoño y llegará una primavera después de este invierno que vamos a tener que pasar, seguro, sí o sí. Y la otra opción es que el invierno nos escombre, que es lo que dice Benedetti en el poema. Así que, entre una primavera que puede ser maravillosa y un invierno que nos escombre, y espero que elijamos la primavera. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ahora es un momento también de que a las personas que estamos aquí, pues podamos comentar, aportar, plantear reflexiones, porque está claro que la tarea es muy grande y la tarea no es sencilla, ¿no? Entonces, muchas veces, yo también cuando leo a Antonio, y digo, bueno, buenas cosas, y también a Juan, a veces te das esa sensación de, ¿qué hacemos, no? Y, efectivamente, toda esta gente que te acusa de agonera, de, pues, colapsista y demás, ¿no? Lo hacen sabiendo que es una forma de atacar a que YouTube pueda ser una alternativa. Y, bueno, pues abrimos palabras, a ver, entre todas y todas, reflexiones... Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros a los organizadores del evento y a los ponentes en la conferencia, y la pregunta es un poco relacionada con lo último que enlazaban, ¿no? De, ¿qué hacemos, no? Y la verdad que ya os veo escuchando a los dos y leyendo y tal desde hace tiempo, y me quedé un poco, bueno, porque la situación es grave, porque no es la primera vez que os escucho contar cosas graves. Yo también me dedico a la investigación y leo dónde publicáis y leo lo que hacéis y no tengo nada que me diga que estáis haciendo tonterías, ¿no? No me parece que, ojalá, como decís vosotros, pero no hay esa suerte. Y la verdad es que ya hay muchos libros que me dejo de leer, porque para que me encuentren que se está acabando esto, me lo dejo de leer. Y, o sea, que sé que tengo un trabajo en la escritura de los libros, yo mismo me dedico a eso, y es que, pero... Pero necesito dormir por las noches. Entonces, la pregunta iba un poco en ese sentido, ¿no? Y, ¿qué hacemos, la desobediencia civil? Es que se me queda un poco... En fin, que yo imagino que no tenéis una respuesta mágica, ¿no? Que si la tuviera ya a lo mejor la hubierais dado ya, ¿no? Pero un poco va en esa línea. ¿Qué se puede hacer más allá? Yo ya estaba en Evo, por ejemplo, y se negaban a hablar de decrecimiento porque era demasiado arriesgado. También para que yo soy pequeño y qué va a hacer. También un poco va a intercambiar la situación, pero... En fin, muchas gracias. Me gusta que me enseñe estos comentarios porque me permite introducir una serie de reflexiones. A ver, nosotros el problema que tenemos es que tenemos una adicción, que es adicción al crecimiento. Entonces, esto es parecido al que es alcohólico. Entonces, el primer problema es que tienes que reconocer que tenemos un problema. Entonces, nosotros somos... Hemos mamado el telecentismo desde que somos niños. La manera en la que nosotros expresamos las cosas son básicamente el lenguaje del telecentismo. Hablamos de P&D, hablamos de creación de riqueza, hablamos de... Hay que hacer un pedido con 2,2% para que se generen empleo. Todo lo vemos en estos términos de oferta de demanda. Estamos asumiendo que existe un mercado eficiente en una serie de cosas. Porque lo has visto desde pequeño y no lo criticas en el fondo. Es como si hubieras una misa. Cada momento hay una serie de cosas de manera crítica porque siempre las has oído. Y esto es así. Esto es así. Entonces, tenemos una adicción. Que es adicción al creceptismo. Pero el creceptismo es estructural, igual que lo es el alcoholismo. Entonces, el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Entonces, cada evidente te reconoce que tienes un problema con el alcohol o que tienes un problema con Augusto Banderleyo. Pues, evidentemente, es horrible. O sea, esto... Pero bueno, el creceptismo también se sabe. Pero pensar en una cosa, y esto... A ver, yo lo digo así también a pocos temas. Pero pensar en una cosa. Todos tenemos unos estomas culturales que son los del creceptismo. Todos. Entonces, todos necesitamos una cierta traducción. Todos necesitamos pensar que es perfectamente concebible un mundo no presentista. Pero el problema que hay es que, como estamos tan metidos en ello, no vemos a la otra persona que está muy enganchada al alcohol. No ve la manera de dejarlo. No ve la manera de prescindir otra siguiente cosa. No la ven. Y entonces dice que no hay alternativa. Y es normal. Eso es lo que tú has dicho. Es normal porque, en el fondo, si llevamos con esta adicción desde que éramos niños técnicos. No estamos condenados. Y ahora, hay una cosa, hay una serie de datos, que últimamente repito mucho, para que la gente entienda hasta qué punto, realmente, si quisiéramos, si tuvieramos un ataque colectivo en sentido común, este problema lo reduciríamos enormemente en nada. Haciendo así. El 40% del petróleo que se utiliza en el mundo, se utiliza para transportar petróleo, carbónicas. Entonces, en el momento que no hay que decirles petróleo y carbónicas, biológicamente, ya no va a estar así. Entonces, muchas veces, no hace pocos estudios normalmente en Cataluña, entonces dicen que Cataluña necesita no sé cuánta energía. Y supongo que aquí en Euskari se dice, wow, ¿no? Euskari necesito los maestros de transcurrido. Y yo digo, yo esto lo dije a los diputados y tal, pero yo cada vez que oigo esto de Cataluña necesita no sé cuánta energía se pone los pelos como eskari. Pero Cataluña no es un ser con voluntad, solamente es un territorio. Quienes necesitarán serán los catalanes y las catalanas. Ellos serán los que necesitarán. Pero si tú entras a eso, a lo que necesitan los catalanes y las catalanas, te das cuenta de que los catalanes y las catalanas necesitan otras cosas. ¿Qué necesitan los catalanes? Si las catalanas hay dieta, la gente los sabe. Necesitan comer, necesitan salir a citar un techo, como una ocupación digna en ropa. El amor de sus seres queridos y puedes tomar una carne con los amigos del cielo. Esto es lo que realmente necesitan los ciudadanos. Y tú vienes a contar el coste energético de esto y dices, coño, pues a ver sobres. Dale sobres. El 40% del petróleo se dedica a mover petróleo y carbonidas. Tenemos una crisis alimentaria de la hostia. Dice el Banco Mundial que el 40% de la población del planeta este mismo pueblo va a estar en una situación de catástrofe humanitaria. No, no hablamos de ello, pero está extendiéndose más. Y encima con el cambio climático las cosechas se fracasan. Ha sido mal, ha sido mal en España, la cosecha del cerebro ha sido mal en la India, ha sido mal en Argentina, ha sido mal en Brasil, ha sido mal en Portugal. Bueno, resulta que nos faltan alimentos. Pero resulta que el 30% de los alimentos van a la basura sin que nadie os pote nunca. Porque tenemos un sistema de distribución y valorización de los alimentos que para que las cosas van a lo que tienen que valer, según las dinámicas de TACA, se tira el 30% de los alimentos. Entonces, no tenemos un problema de producción alimentaria, tenemos un problema de distribución alimentaria, tenemos un problema de sistema económico de valorización y distribución de los alimentos. Es muy fácil reducir, facilísimo, reducir el consumo de petróleo de España a la tercera parte prácticamente de la lucha de vida. Y eso nos regalaría entre 10 y 15 años para hacer los planes de transición. ¿Sabes cómo se hace eso? Tan simple como que, bueno, pues, por las limitaciones estrictas al transporte del vehículo prima, ¿no? Ya sé que es una putada. Pero dices, oye, la gente que comparta el coche, dos, tres, coches de arterial, no sé qué, esto no va a ser fácil, esto no va a ser cómodo. Nadie dijo que fuera a ser fácil ni cómodo. La cuestión es que está posible. Y luego lo que hace es es eliminar todo el transporte por terreno. El necesario que es enorme, que es legión. Además, el caso particular de España es un país en el que todo se transporta con camión. Y la zona en la que yo vivo, en Cataluña, es por creado. Tomamos las patatas que hacemos allí, se van a Francia, se las comen allí, las congelan, y luego al cabello vuelven a tener para nosotros. Y esto es muy estúpido. Porque además, ellos hacen patatas también. Entonces, realmente, tú se te lo vas a mirar las cosas una por una. El consumo de energía se puede reducir muy fácil. Muy fácil. Con cosas que realmente no afectan mal la calidad de la vida de las personas. También el estilo de vida, pero no afecta la calidad de la vida. Se puede reducir prácticamente a lo que se ríe en un 70%. Así de claro. Hay estudios y estudios promocionales, en particular del grupo de Judith Steinberg, que muestran que podríamos mantener un estilo de vida muy semejante al que tenemos aquí ahora, que además se podría finalizar como se están disfrutando, que está consumiendo la vez más fácil de la energía. Y de los materiales que estamos consumiendo. Entonces, realmente, lo que nos está matando es el trascendismo. Es eso. Lo que no abandonamos y que nos está llevando a rollo es el trascendismo. Dejar a la botella, muchachos, que te está matando. Pues tenemos que aprender. Y cuesta mucho porque es un hecho cultural. Es que la batalla principal es la cultural. Es que ni siquiera es la política. A nivel técnico podemos hacer un montón de cosas. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer para hacer mucho mejor las cosas que lo que se están haciendo ahora. Lo único que los científicos, nosotros, van a hacer es inventarse una fuente de energía mágica para que todos quieran ser igual de mal. Vamos a ser igual de mal. ¿Vale? Pero, si lo que se trata es aprovechar bien las cosas, existe infinidad de maneras de hacerlo. Entonces, el problema no es tecnomaterial. El problema es que aquí nos tenemos que desintoxicar. Y esto es lo que cuesta. Pero es que, precisamente por eso, sesiones como la ley son tan importantes y que precisamente por eso es fundamental que el debate del decrecientismo se abra de una manera honesta y eso. Es muy valiente lo que estáis haciendo, porque, bueno, nosotros recordamos la anécdota famosa de los representantes políticos hace años, que, evidentemente, lo hacía estas cosas. Y que dijo, hombre, que es que, claro, que para el decrecientismo no se ganan votos, de lo que tampoco se diga, evidentemente. Yo, cuando contaba todas estas cosas hace años, entonces, luego, no es mejor para empezar una fiesta, pero vaya. Pero, hay una cosa que es muy importante. Señalar que tienes un problema es el primer paso para curarte. Entonces, en el fondo, imagínate que tú vas al médico y el médico te dice, tienes un cáncer. Hostia, que... ¡Perdón! 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 Bueno, ya está, escuché, he hecho muchas cosas. ¡No, no, no! Bueno, pues eso, le vas al médico y el médico te dice, tienes un cáncer. Digo, pero a ver, hay muchos tratamientos, vamos a hacer, no sé qué. Y tú te pusieras a decir, es que este médico es un catastrofista, es un desgraciado, apocalíptico, imbécil, no sé qué. ¿Vale? Y dices, no, no. Este tío te está diagnosticando tu problema como primer paso a solucionar. Entonces, lo que es una vergüenza, es lo que ha dicho antes también Juan, lo que es una vergüenza, es que la gente que nos estamos dedicando a analizar el problema de la vida y vueltas... Yo siempre digo lo mismo, yo tengo dos hijos pequeños, ¿no? Absolutamente pequeños, pero igual tengo los hijos. ¿Qué creéis? ¿Vos no creéis que yo lo que quiero es un futuro para mis hijos? Como es normal. Yo no tengo ningún interés ni placer morboso en ver cómo se desborra la sociedad. O sea, que es justamente lo contrario. Entonces, más vueltas que yo he dado, y más veces que yo he deseado estar equivocado, pero al mismo tiempo soy un hombre de ciencia y estoy entrenado para ir a los datos y para ser objetivo, más allá de mis preferencias personales. Y a mí, precisamente, únicamente, por ese sentido de responsabilidad adulta, porque también uno de los problemas que tenemos es que actuamos como niños pequeños durante los problemas. Yo estas cosas las salvo con mis hijos, y el que viene tiene 11 años, y lo que viene perfecto. Y hablamos de estas cosas, ya tiene muy claro hacia dónde vamos y cómo podemos entrar en la roya de la roya. Necesitamos reaccionar como adultos. Necesitamos un cambio cultural. Necesitamos comprender que el primer paso para superar el problema es diagnosticarlo bien. Si te hubieras leído mucho, que tú no te hagas más, porque esto es lo mismo de lo que dicen que para qué vamos a ver más informes del IPCC para certificar que el tema está bien jodido y simplemente no es que está todavía más jodido, compañero. No es que para nada. Lo que hay que hacer es cambiar. O sea, ya no es cuestión de diagnosticarlo más. Cuando la otra es suficiente en el diagnóstico, cuando el día lo sabes, lo que tenemos que hablar es de las cosas prácticas. Y cosas prácticas se pueden hacer muchas. Muchas de las recetas pasan por el localismo. Muchas de las recetas pasan por el localismo, por prácticas de aprovechamiento local. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. También os digo una cosa, intentamos empezar a hacer cosas, por ejemplo, por ejemplo, con Lucho Rafael Péllez, y con Adrián Marzán, queríamos hacer un pequeño estudio, que lo hemos escuchado en lo pasado de siempre, no tenemos tiempo, no tenemos financiación, no tenemos nada. Solo, por ejemplo, aprovechamiento renovable y auténtico. ¿Vale? Que son unos, yo creo que es bastante importante. Bueno, porque al final, ¿qué pasa? Somos cuatro datos, cuatro desgraciados, que estamos pensando en cosas que se van a ir haciendo, y entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos, cuando lo podemos. ¿Vale? Pero, os digo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo más crítico es el cambio cultural. Y es aquí, yo creo, donde hay que incidir más. Abrir este debate, salir a su ciencia y decir, sí, además, si yo le considero una cosa, más que defender el decrecimiento, lo que hay que hacer es denunciar lo tóxico de la ideología del crecentismo. Que el crecentismo es tóxico. El cambio del crecentismo comanda. Esto es lo que hay que explicar. Hay que abandonar el crecentismo porque es desgraciado. Vale, José. Un par de cositas a estas preguntas muy breves. Que conste que tampoco somos tan cuatro datos ya. Que está Gustavo Petro, presidente de Colombia, hablando de crecimiento. De New York Times hablando de crecimiento. Macron hablando del fin de la abundancia. O sea, cada vez es más evidente. Cada vez somos menos cuatro datos. Lo que sí que es verdad, es que ojalá fuera mucho más. Eso sí. Y luego del tema de lo del problema y tal. Hay fases del duelo. Están especificadas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y es necesario que nos duela, que no nos guste lo que leemos, que no queramos leer más. Pero hay un documental que acaba de salir ahora, que está bastante bien, que se llama Una vez lo sabes. Y si una vez lo sabes, ya no necesitas leerte más libros, hay que pasar a la gestión. Si no te vale la desobediencia, está fantástico. Hay 50.000 cosas más que se pueden hacer en una asociación, en un movimiento social, en una comunidad de vecinos, en lo que sea. Pero hay que organizarnos. Porque además, estas cosas no ocurren por arte de magia. Porque yo viví 15 años, muy desde el primer día. Para empezar, fui el loco al que se le ocurrió. Vamos a convocar la campada de Valencia. Pues aquí lo digo. ¿Y cómo ocurrió eso? Porque había una asociación dedicándose sobre todo al tema de la vivienda, la PAC, otra al tema de la economía, la PAC, otra al tema de la democracia, la democracia real ya, otra con el tema de la juventud, la juventud sin futuro, que se dieron cuenta de que tenían que coordinarse y organizarse para hacer cosas conjuntamente. Y así, es como de repente, un día, pones los ingredientes correctos y la vacuna sale. Pues esto es lo que hay que hacer. Yo no creo que Extinction Rebellion, o Rebellion Científica, que es donde yo necesito sea la solución, la panacea, pero apoyo donde veo que puedo e intento polinizar también a otras organizaciones y a más gente para que algún día salga algo más contento. Porque necesitamos de verdad esto, ¿no? Necesitamos mentalidad de especie. Es que además, hasta los antropólogos y los filósofos y los sociólogos, que se van a empezar a ir aquí, pues, son los que realmente están diagnosticando mejor que nadie, ¿no? El problema que tenemos, porque el problema es cultural. Y la mentalidad de especie, ¿cómo se podría lograr? Es que hay una cosa que es muy clara, lo del cáncer, que lo ha probado uno con la data, pero lo voy a apuntillar. ¿El cáncer qué es? El cáncer es una célula que descontrola su crecimiento. No sé si os suena la historia, ¿no? Es decir, me recuerda a cierto sistema económico. Y además, ¿cómo se podría solucionar el cáncer? Es decir, también, de alguna manera, el cuerpo humano se comunica entre las diversas células y, precisamente, los medios de manipulación masiva, porque no tienen otro nombre, lo que se dedican es a impedir que la comunicación entre las personas sea efectiva, porque saben que, si nos comunicásemos con tanto, lo que todos los datos, la vista de cualquiera que los mire, nos están diciendo es que tendríamos que estar haciendo algo más de lo que estamos haciendo. Entonces, como mínimo, como decía Antonio, hay que literalmente ir a por los medios de comunicación que manipulan, hablar con el vecino, hablar con el amigo, hablar con la pareja, hablar con lo que se pueda para comunicarnos mejor, porque si hay alguna solución a todo esto, que hay, por supuesto, pasa por eso, pasa por eso la democratización radical, porque es una manera de que empecemos a comunicarnos más y mejor. Gracias. Bien, yo quería agradeceros mucho que hayáis venido y a la organización que hayáis organizado esta reunión en cerca de casa. Y yo, me ha gustado mucho que el Confi haya empezado con el tema de las propuestas, porque yo, pues al final también lees libros y ves vídeos y tal, y no sé si es que en las redes sociales no da tiempo, pero casi no va a ser de las propuestas. Y me ha molado el Confi. Y entonces, quiero ir también por el pego de la lucha militarista contra el ejército y el al final de la campaña contra la mili y la desorganización y la veo básica. Pero básica, sobre todo, para poner la cuestión encima de la mesa, para dar la curra y para dar la batalla que ocurre que decía Antonio. Al final, los medios de comunicación son de gente capitalista y las redes sociales más privativas son también capitalistas. Entonces, es muy complicado que el algoritmo te vaya a apoyar en esto. Entonces, hay que dar la turra y yo creo que la desobediencia civil es fundamental. Y veo que es importante también viendo la represión que aplican a las acciones directas. Si algo no les va a gustar, van a intentar hundirte económicamente o con miedo amenazándote con miles de años de cárcel, pero creo que es el perro. Hay que seguir, por lo menos, para expandir la idea. Y luego, para qué hacer como persona humana casi individual, pues yo creo que hay que hacer comunidad. Hay que ver lo que más te interesa bajar al barrio y hablar con los vecinos que también se dice que antes no conocíamos. Antes no conocíamos los vecinos de la Escalera y ahora no. Pues bueno, sale al descansito, le llamas a alguien rete y a ver quién está. Porque tarde o temprano vamos a tener que apoyar también porque al final hablamos del decrecimiento pero nos van a ayudar a decrecer más de lo que ya hemos decrecido voluntariamente. Y entonces, pues casi hablar con el vecino, bajar al barrio, apuntarse a sindicarse porque las condiciones de trabajo van a estar muy jodidas también. apuntarse a grupos de consumo, apoyar a los agricultores locales que al final son los que van a tener la comida cerquita y no vamos a tener que tirar de trailers para que nos traigan la lechuga desde Cuenca. y fundamentalmente eso. Muchas gracias. Bueno, yo de todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Solamente decidiría más en el tema de también un poco el tema de la asociación. Todas las comunidades locales, ¿no? Yo creo que precisamente tengo en cuenta las dificultades esas que vamos que van a ser más eficientes y veo que, por ejemplo, hay mucha gente que a la vuelta de vacaciones se ha encontrado con las facturas de la luz que no se esperaban. Y yo, si hay muchos negocios pedidos que a veces no están pasando normal, típicamente los que tienen como dicen, menos añadido por producto, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de las paladeras, que ahora se han encontrado que se han multiplicado la factura de la luz por tres, y que en realidad no son mirables. Y pues lo están encontrando y así, y también, estoy seguro de aquí que pasa. y con ellas hay muchos negocios. Pero también, pues bastante competiciones del aspecto de producción energética, de carrera laboral, y demás. Entonces, yo creo que uno de los aspectos que es bastante clave es vertebrarnos y conseguir comunidad para hacer frente a los puntos que han fabricado en el cine. Entonces, porque además, una cosa que yo le digo que repito, es que hace muchos años, con el tema de la crisis energética y demás, muchas veces las estrategias de las organizaciones políticas hay mucha idea de ejercer, digamos, una zona vertical de las instituciones actuales. Es muy difícil, además, en el estado capitalista y de las posiciones. Pero, yo creo que antes, yo creo que más que ahora, más que nunca ahora, es muy importante estar al pie de la calle, estar con la gente, estar garantizando a la gente para comer, estar garantizando a la gente, no se mola el frío. yo, para lo saber, porque lo he repetido muchas veces, una conversación que ha sido recurrente en los medios de comunicación británicos en los últimos meses, es decir, que este invierno viene desde británicos, van a tener que escoger entre bolisea o bolisea de frío, que luego salió el alcalde de Londres diciendo que no van a tener que elegir porque les van a pasar a otras cosas. pero bueno, en general, es que no reímos, pero es para ayudar, es que además, a mí lo que me da, es que esto se dice en una conversación de personas educadas tomando 10 a las 5, como aquel que dice mañana va a llover, pues esa sala no hay con la buena persona, también es verdad que están poniendo entre los otros sitios porque tiene que tener la importada por la tierra, pero, pero bueno, yo creo que es importante pensar aparte, entonces, eso, para mí es claro que tú lo puedes permitir que tu vecino pase frío, que tú no puedes permitir que los hijos de tu vecina pasen alto. Yo creo que son este tipo de cosas por las que realmente tu imaginación concreta, que además yo creo que cada vez más en los meses que vendrás serán empresarios, y los adaptando, porque además también esta manera de construir la resiliencia, si el mundo va fallando las compañías eléctricas en el Río Unido, las compañías eléctricas les están cortando la luz a algunos negocios por tanto el cuidado que en invierno no lo programaban tranquilas. Entonces, bueno, pues no sé, cuando tenemos que empezar a tomar medidas, igual que nacionalizar algo, lo sigo yo, igual, y decir, oye, oye, los cienes del Estado están supeditados al fin común, que esto, por cierto, puso Alberto Bartol en un tuit, y se le echaron a, bueno, 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 lo puso, y lo puso, artículo 121, es la constitución española, no es que, no es que, tanto que lo que utilices, como el de los proyectos en ello, nos va a reír, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que este es el tipo de cosas en las que hay que decidir más, y en las que va a ser muy importante decidir, los próximos meses, un distrito que se prestó a la zona, y por esto, no lo estamos hablando de términos en meses, que en España va a ser menos duro, de momento, mientras los consumidores aguanten, pero como en Nigeria, hay un problema de algo, les va a quitar la risa fruta que tenemos ahora, o como en los Estados Unidos, que ya está empezando a decir, que se está subiendo mucho precio al gas, porque se exporta mucho a Europa, y entonces empiezan a hacer unos servicios, y es más, ahora lo tenemos, lo de North Street, lo de North Street, lo de North Street, pero no sé ya, entonces, bueno, es fundamental, la gente como ni ángel, la piel de Bretaña, es fundamental, porque además así, la gente también ve, que perdíme ese gasto, que lo que predica es con el ejemplo, que haces lo que tienes que hacer. Una cosa muy breve, es que hay una coña, que suelo hacer yo bastante, y creo que viene muy apropiada ahora, es el crecimiento, o se convierte en Vox Populi, o se convierte en Vox Asenes. En fin, es aquello de, si no hablamos de esto, el que lo va a aprovechar, es el que, aunque sea civilina, e inconsciente, está contando un poquito, de que no hay algo, al menos para seguir adelante. Y, y una cosa que, yo creo que puede ser muy alegre también, es pensar que a veces también, cuando todo se acelera, como parece que ha pasado, parece que no, como está pasando, que ni siquiera, las previsiones de hace 8 meses, se cumplan, y se pone peor de lo que estaba, también se aceleran las oportunidades, de cambiar las cosas. Es decir, lo que parecía imposible, hace, pues un año y medio, le dices a alguien, que la Unión Europea, se va a plantear regular el mercado eléctrico, y cambiarlo, el sistema marginalista, y no sé qué. O sea, todo esto parece imposible. Y hay un ejemplo histórico, que demuestra, hasta qué punto esto además, lo puede provocar, hasta la extrema derecha. Es decir, la revuelta de los privilegiados, ocurrió justo un año antes, de que la revolución francesa estallase. Y de hecho, es una de las causas, de que la revolución francesa estallase, junto con un volcán, un volcán reventoso, y también, fastidio a las cosechas. Es decir, cuando se juntan muchos problemas, las sociedades, son más capaces de actuar. Porque de repente, ven claro, que hay que hacer algo más, escribir o leer libros. Y entonces, bueno, puede parecer, que en Europa, no lo parece, desgraciadamente solo, por ejemplo, el fascismo, está ganando la partida, pero precisamente, cagadas, como las que se van a pegar, cuando toquen un poco de poder, son las que pueden hacer también, que la gente, coja el péndulo, y se vaya directamente a hacer otro lado, hacer la obra. Así que no hay que perder la genia, aunque la cosa se ponga muy fea. Que puede ocurrir, si no hacemos, que el decrecimiento sea pop-pop. Sí, buenas tardes. Bueno, a mí también me ha encantado esta charla, pero, dentro del contexto de ese caballo, de los valores, de la hegemonía, por esa realidad cristiana, es maravillosa. Creo que hablar de decrecimiento a secas, es un principio que se quedaría corto, no sería suficiente. Porque, si tenemos que producir menos, significa que tenemos que repartir mejor. Y repartir mejor, supone cuestionarse todo el modelo, supongo. Todo el sistema capitalista, es el responsable. Porque todo lo que, lo que tú Juan mencionas, de que, bueno, cosas malas pueden llevar, dentro de ese sector, a cosas buenas. Ese proceso lo dirige quien lo dirige. No somos nosotros. Son, no sé, los superricos, los oligopolios, los supercapitalistas. Tenemos que acabar con todos. Es absolutamente imperceptible. Porque, si no, la teoría del decrecimiento, si no somos capaces de reequilibrarla de la otra forma, tampoco sería suficiente para solucionar los problemas. No sé qué hubierais al respecto. Bueno, eso ya está contemplado. En general, la mayoría, porque, bueno, también bajo paraguas del decrecimiento, entran cosas que son un poco diversas. Pero, uno de los ingredientes fundamentales del decrecimiento es la redistribución. Es que, si no es imposible el decrecimiento, no es simplemente el hecho de que uno tiene que disminuir el impacto de más. Además, eso es anticapitalista, por definición. O sea, es esto, sino que además tiene que ser un proceso profundamente democrático. Entonces, si no es otra cosa. Si no, lo que es, es ecoplastismo. Es decir, si tú vas a un sistema en el que tú, lo que haces es adaptarte los límites del planeta, pero no estudies las cosas de manera educativa, igualitaria, entonces, tú lo que tienes es que, típicamente, además no consigues la manera represiva, pues eso es un ecoplastismo. Es decir, que no son los límites, pero básicamente con los pocos publicitarios y una masa desposeidos. Entonces, yo, para mí, a pesar de que hay muchas corrientes en marcha, para mí, cuando no lo hablo de decrecimiento, habrá un movimiento profundamente democrático y evidentemente la redistribución es una idea de clave. Y ya la propiedad de decrecimiento es contraria a un sistema escasivo que el centipulente que el centipulente que el centipulente es el fondo que no se da a la base de la capital que es la parte de la capital financiera. Yo creo que el poder de la capital de la capital financiera. Sí, un poco más que añadir. Simplemente, o sea, creo que el decrecimiento es radicalmente anticapitalista, por definición. Casi todos los teóricos que definen esta idea son anticapitalistas, hasta el punto de que el IPCC, por ejemplo, los dos artículos que publicamos. Uno se titula, el IPCC, no sé si pone, señala un verbo de este estilo, que el decrecimiento es inevitable y el otro que publicamos está extraído literalmente del informe del IPCC, que es la ONU. Están citando a un teórico que se llama Yasman, y a otro que se llama Tikut y Patrique, y los dos son un cuerpo de crecentistas o comunismo ecosocialistas. Y el IPCC, esto lo han tenido que dejar en el informe, no lo han podido modificar, porque estaba en el informe, digamos, en general, de 4.000 páginas que no se le limita, y ahí no les importa. Y ahí pone literalmente que el capitalismo es insostenible. Esto lo pone en el informe de la comunidad científica de vanguardia, hablando además de estudios relacionados con el decrecimiento, reconocen la insostenibilidad del capitalismo, con lo cual, digamos que en ese sitio está claro. Y una serie de propuestas que yo creo que pueden ayudar también a identificar qué es lo que tendría que ser un decrecimiento anticapitalista, porque es que el problema es si mucha gente entiende de decrecimiento, aún como recesión, y no. Es decir, la recesión es recesión, es una cosa que ocurre, que no se planifica, y que, pues bueno, nos las hace pasar peor. Pero el decrecimiento, lo que busca es precisamente crecer de manera horizontal. Es decir, es el único crecimiento sostenible, si aún se sigue usando ese mantra, en vez de ser vertical, crecer el PIB, mejora una... Esto es muy fálico también esto de crecer, a veces hay que hablar, pues es a través, es horizontal, es ampliar como base, es hacer que de repente la gente tenga lo mínimo para vivir garantizado, de tal manera que no tenga que esclavizarse en procesos productivos los que venden su fuerza de trabajo y los que no. O sea, lo que se conoce como trabajos de mierda, no porque sean de mierda, sino porque no hacen a la gente feliz ni siquiera. No debería ni de existir, hay muchísimos trabajos que se los puede ocurrir, por supuesto, la industria militar, o para mí desde el punto de vista de la publicidad también, como mínimo, habría que reducirla muchísimo. Hay muchos sectores que se pueden hacer decrecer y a la vez crecer en otros. Y sobre todo, una cosa que tiene que decrecer también es la jornada, la verdad, que es que esto, yo no sé cómo nos... O sea, lava el cerebro con el tema de, por ejemplo, Keynes, que no es precisamente un anticapitalista tampoco, ni un radical, en 1930 dejó escrito que creía que cuando pasaran 100 años ya uno está trabajando 15 horas por semana. Y estamos trabajando lo mismo que cuando Keynes. Es decir, ¿quién se ha beneficiado, quién se ha forrado con todo ese exceso de productividad? Entonces, realmente, si se reduce la jornada laboral, de repente, de un plumazo, usas menos recursos, tienes más tiempo libre para precisamente reflexionar cómo cambiar esto mejor. Dejas de tener también... Yo creo que hay una serie de propuestas. Producción de la jornada laboral, una especie de híbrido entre renta básica y trabajo a la mitad. Que tú tengas fuerza de trabajo para que el Estado también pueda dirigirla hacia, oye, ahora hace falta regenerar el crecimiento. O hace falta este sector de transición en el céntico. Y luego, a la vez, que haya periodos de tu vida en los que no tengas que estabilizarse al trabajo. Esto debería ser obvio. Y luego hay una serie de medidas también que tienen que ver con la obsolescencia programada y cómo se produce que si se creasen, digamos, a la gran escala, es que el problema se reduciría a la mitad inmediatamente. O sea, realmente hay muchas maneras de hacer que esto se encamine hacia algo que igual es verdad que hay que apellidar, porque si no es verdad que el decrecimiento solo, parece que estés hablando de recesión y lo que habría que hablar es de decrecimiento redistributivo o decrecimiento, no sé, ya se nos ocurrirá algo... Inostenible. Explicaos, en internet como contraposición al crecimiento que estés hablando. Bueno, a ver, ya se nos ocurrirá algo. Que funcione. Buenas noches. Primero de todos, te daros unas gracias por venir, y bueno, personalmente a Antonio, porque, bueno, que ha sido mi entrada, mi apertura de focos a este mundo que está soterrado en el mundo actual. Quería hacer una pregunta concreta y luego una reflexión. Perdón por ir algo más pequeño, pero trabajo en un sector que va a ser muy afectado, el trabajo en el área informática, entonces, quería saber un poco qué partes de esas tecnologías o de esos sectores pueden llegar a quedar si es que llegar a quedar a uno, o cuáles pueden tener más potencial en el mundo al que vamos. Por otro lado, también, lo que quería comentar era un poco que, digamos que un sector, por decir, digital, lo que sea, se empieza a acercar el discurso en algunas cosas, pero siendo, digamos, concretamente opuesto en ese sentido de ir contra ese crecimiento y demás. Y, por otro lado, que creo que también la palabra de crecimiento se la están apropiando poco a poco y que, de alguna manera, la impresión es que están echando las partes negativas de ese crecimiento dominado hacia ese concepto en sí. Muchas gracias. Bueno, yo por lo primero. A ver, dice que trabajas así con la información y hay una cosa que tengo en cuenta, es decir, cada uno puede pensar pues no vamos a poder mantener nada y, por lo menos, no se nos va a hacer la diferencia. Yo creo que esto lo que me contesta en la estructura de esta manera. una de las cosas que yo hace tiempo que intento mover me está costando mucho, no sumo con lo mismo, no sumo con lo mismo, es hacer una discusión que yo creo que se puede explicar sobre cuáles, por ejemplo, los chips que se traen fábricas de tener sostenibles. Entonces, para mí, esta creo que tiene un retroceso tecnológico, es decir, las reglas estas que se están intentando azar en los nanómetros son completamente y sostenibles por la cantidad de materiales de energía, la complejidad de los sistemas de tradición, etcétera, yo creo que, sería factible con una cantidad de energía razonable volver a tecnologías que seguramente serían un lugar entre principios y finales de los años. Que, como yo esto lo he vivido, yo entiendo cuando digo esto a la cantidad de energía, yo como ya tengo unos años de recorrido, yo estaba vinculado a las chips para mi vida, el Z80, con respecto de un hasta otro gol los 80-86, 80-88, 80-86, 80-86, 80-86, 80-86, 80-86, y como todos los cambios y demás, hay un punto por ahí que la relación entre beneficio social que nos trae, porque hay un beneficio social en las chips, no hay, es importante, se necesita para muchas cosas, hay muchos sistemas de control, se necesita computación, se necesita sistemas de control, se necesita, además, se puede mantener un cierto internet, con otras cosas prácticas y demás, y además, una cosa que yo os puedo decir, yo, que cuando era chaval, o sea, justo había cumplido 38 años, me programé un juego en código máquina del Z80, de Strepto, yo soy el típico tío que me meto ahí, cojo un band, y vamos, aprovecha este último mito, es una manera diferente de programar, yo, yo solo me doy cuenta, cuando llevo mis problemas, o cuando lanzan mis compañeras, mi equipo, pues son gente un poco más con aquello, nos dicen que más con aquello, y ya programan de otra manera, o que han vivido de otra manera. Bueno, pues hay mucha cosa, mucha cosa, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo margen para hacer, con bastante menos, a partir de lo que se puede hacer ahora, para empezar, que con un, con un ordenador, unos ordenadores, que eran, literalmente, la mayoría de la parte de lo que tiene un móvil hoy en día, es el guión o la luna, o sea, que este, bueno, pues, yo creo que ahí hay una imagen importante. Entonces, ¿qué sucede con este sector? Igual que pasa con muchos otros. Que esto hay que organizarlo. Porque si lo dejamos que se organize por las cosas del mercado, lo que va a pasar, es que se van a ir destruyendo sectores. Entonces, una de las situaciones más críticas que estamos viendo ahora mismo, esto es importante que lo sepáis, ahora viene la, el cubo de agua fría, ¿no? Es lo que va a pasar con BAS. BAS, que es un aspecto, es un aspecto integrativo, lo hemos discutido semanas, en el grupo de correos y demás, pero es un tema que ahora, por ejemplo, yo vi la antigua Anderán, en las 10 semanas, que también hablan de ello, si BAS, para, para toda la industria europea, y BAS está en las últimas. Y yo creo que además, Alemania estaba tentada de ceder al chantaje a curso, pero yo creo que para que no pueda acceder, pues bueno, no hay marcha para atrás, ¿no? Hay que pilotar el proceso. Entonces, ¿y cuál es lo que tiene más futuro? Te voy a decir, todo tiene futuro. Todo tiene futuro, pero el futuro, lo tenemos que construir nosotros. los hay que bajar a los detalles, hay mucha gente con propiedad técnico que se tiene que implicar, se puede hacer, pero no se va a hacer eso. Y además, las lógicas del mercado, las que estamos, van en el sentido contrario, van en el sentido de destruirlo todo. O sea, porque el problema de la máquina, el acentista, es una máquina con todas las trincadas, que en el momento que se sale la engranaje, esas todas las trincadas, lo que hacen es trincharlo todo, lo que hacen es trincharlo todo. Entonces, es muy importante para esa mega máquina, porque es una máquina que lo único que sabe es destruir, para producir lo que produce. Entonces, si yo le he nacido, lo que hacen es trinchar personas, es trincharlo todo. Entonces, se puede hacer todo, se puede hacer todo. Hace falta, mira, hay unas cosas que me explico muy a menudo, es que esta situación a la que vamos, puede ser la gran menudo de la ingeniería, porque hay que diseñar tantas cosas, hay que hacer tantos diseños de todo, que realmente hay muchísimo trabajo. Además, te veo un trabajo, que a mí personalmente me hace bonito, y especialmente hablando de la informática, por eso, porque yo he vivido otra forma de programar, una forma de conseguir las cosas. Y ahí hay una imagen, yo creo que es la suerte enorme. Entonces, pero aquí de nuevo, yo creo que si no, es mediante un proceso radicalmente democrático, un proceso de empoderamiento de la gente, que vamos a hacer lo que realmente necesitamos. Entonces, me parece que va a ser muy difícil conseguir algo fácil aquí, y en el resto de sectores. Y con respecto a otras cuestiones que planteabas, como la que había, era más clica para Juan. Recuerda que era un poquito que ya sabías. que era una reflexión en el sentido de que, digamos, en el otro espectro político, digamos que voces libertarias también estaban diciendo, digamos, tomando partes del politismo como futuro. Y por otro lado, comentaba que desde el mismo como concepto, estaba siendo, o sea, pienso que, le van a echar toda la parte mala de hacia dónde vamos a ir, obligatoriamente. Bueno, si hay una cosa que es cierta, es que yo también he detectado últimamente, cuando se está hablando de la cara de espíritu, la escasez, se está hablando de crecimiento, o sea, y no es casual, al uso de las palabras, evidentemente, no es casual, incluso está bastante alerta, de que hay que distinguir entre lo que es la escasez, ni la austeridad, a la hora, en realidad, de lo que es el decrecimiento que se ha creado, pero no hay otro problema. Quizás, Juan, por lo que también gusta. No, voy muy breve, el decrecimiento. No es casual, como decía Antonio, me acuerdo de un artículo del periódico de Cataluña, que fue maravilloso, justo hablando de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. ¿Qué sentido tiene ampliar, ahora mismo, un aeropuerto o un puerto? Es decir, pues igual, con los combustibles fósiles que quedan, en Portugal, ¿no? Y el artículo ponía, literalmente, cuidado con los que hacen apología del decrecimiento. O sea, ya no sabíamos, es un término que está muy asociado, ya sabemos aquí, con los que hacen apología. Cuando apología, me acuerdo de un artículo que publicamos nosotros ahí, al respecto, y apología significa en defensa de, por supuesto, que hagamos apología del decrecimiento, porque de alguna manera sabemos que es evitable. Entonces, es bueno, porque sí que es verdad, es que también es verdad que, a veces, no está tan mal, que según qué sectores, se apropien de según qué palabras, porque sin darse cuenta, aunque intenten, como, desvestigiarla, o tal, laza sea aquella de cambio. Es decir, primero te ignoran, después se burlan de ti, después te atacan, y entonces ha ganado la partida. Es decir, ahora estamos en la fase en la que nos están atacando, porque cada vez es más evidente de crecimiento, digamos, malentendido, como una gestión que viene, y lo que aún no está claro, es si vamos a ser lo suficientemente valientes, y organizados, organizadas, para gestionarlos colectivamente. Porque hay una cosa que además es muy evidente, y un poco tiene que ver con lo que comentaba Antonio. Tendría que haber una asamblea ciudadana por Valencia, para que los expertos en energía, debatan con la sociedad civil, en este sorteo estratificado, que hace que sea representativa, y se pongan de acuerdo, o puedan verse los matices, porque la transición energética es aún mucho más compleja que el cambio climático. Es decir, en el cambio climático está más o menos todo el mundo de acuerdo, salvo Esperanza, que igual todo lo quitar más, pero en la transición energética, sí que hay diferentes familias, digamos, posicionamientos, y se ha ganado menos ese espacio de debate. Y luego también tendría que haber una transición, o sea, una asamblea, por la transición o la soberanía alimentaria, que reuniese a la gente, Marta Rivera Ferrer, ese tipo de gente, que pudieran precisamente elaborar planes de transición para hacer al sistema alimentario resiliente, que quizás es una palabra que está un poco menos gastada. Y también tendría que haber, quizás, una asamblea ciudadana, para el tema de la desigualdad económica, cómo redistribuir la carga. O sea, es que, en el fondo, yo creo que todos y todas aquí lo sabemos, militar, en las asociaciones, en los colectivos, cuesta, porque también es verdad que a veces, pues bueno, no es fácil hacer caminar organizaciones, y a veces, ah, tuvo que empezar, no sé qué. Pero hay una de veces que hemos estado en un colectivo, o en una organización, y nos hemos dado cuenta de que entre diez, la cosa sale mejor que entre dos. Es decir, que a veces, el proceso de inteligencia colectiva, es maravilloso. Y descubrir, eh, lo que queda por delante en esta edad de la ingeniería, puede ser maravilloso. Y lo que podríamos hacer con sistemas de permacultura, agricultura agroecológica, puede ser maravilloso. La cuestión es, que para eso, tiene que haber un cambio político, cultural, muy rápido. Y para que eso ocurra, pues yo creo que no es casualidad, por ejemplo, que antes de que el voto de la mujer se hiciese oficial, que además es una historia muy curiosa, empieza en Nueva Zelanda, que es un país muy pequeñito, en el cual es más fácil cambiar las cosas. Y luego, de repente, se va extendiendo, a medida que también se organizan las sufragistas, y antes de que se apruebe en Reino Unido, hay más de mil mujeres en la cárcel. Pues, precisamente, a ver, rostocristales, la primera falta, con tal de llamar la atención, sobre algo tan evidente. Y luego, en el caso de los afroamericanos, lo mismo, Rosa Parks, no es la primera mujer que no se levanta del autobús. Hay mil, como mínimo, seguro que son muchas más, mujeres y hombres que hacen lo mismo que Rosa Parks, y les multan o los meten en la cárcel. Pues bueno, yo estoy seguro de que de aquí, quince días, creo que es, va a haber una jugada en Alemania, justo en qué momento, además, en Alemania, pobrecitos, en la cual el movimiento de rebelión científica se va a coordinar para internacionalmente hacer algo parecido a lo que hicimos en el Congreso, pero quizá con un poquito más aún de carga y de insistencia. Y es muy probable que algunos científicos y científicas acaben en la cárcel por lanzar este mensaje a la gente. Igual, habrá que ver si somos un poco más inteligentes que hace unos cuantos años y no necesitamos a mí, científicos y científicas en la cárcel, para obtener algo más. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Bueno, un placer haberos escuchado. Me preguntaba un poco difícil, porque bueno, me alegra mucho conocer que Javier Obrero se ha hecho ecólogo, empezó por ahí, porque bueno, está claro que hay que superar el capitalismo, los procesos centrales a la vida, y que hay que construir desde otras lógicas y ese cambio cultural. Entonces, como cogiendo como base ese cambio cultural, claro, a mí me falta, en el debate, poner encima de la mesa cómo se interrelacionan los estereotipos de género con el poder y qué efecto tienen en el medio ambiente, ¿no? Porque al final se sabe, está estudiado y hay datos, que bueno, los estereotipos, que están asignados, diferenciados entre hombres y mujeres, y que hay comportamientos que son más superficiales, más contaminantes, y que están asociados a la masculinidad, posicionando la masculinidad en la estructura, no en comportamientos individuales, porque también hay mujeres que adoptan esos comportamientos. Y otros valores y comportamientos más beneficiosos, y que están asociados con las mujeres, que además son, por ser las primeras afectadas de los desastres que nos trae este colapso, las que detienen sus seres humanos y sus comunidades, y no oigo que se hable de eso. Me parece que tiene que estar, o sea, no hay cambio cultural posible sin abordar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, de hecho, no es para que no se hable. Lo que pasa es que, puede ser que, por ejemplo, nosotros no lo hacemos, porque yo no doy para más. Entonces, yo no puedo hacer nada más, y además, hay también las mismas indicaciones, que decimos que soy una persona, básicamente, de ciencias. Y yo en esto, pues lo que hago es, y mucho, sobre todo lo que dice, que me ha ido hoy, Marta Artafaya, y mucha otra gente, que está trabajando sobre esos temas. Y yo no soy una empresa. para mí, no hay ninguna duda que una buena parte de los problemas estructurales que tenemos están asociados, los valores de género, los valores de dominación, además, con la transmisión de los valores culturales, que en el fondo, pues son, pues, del placer, vamos a decir, de la unicista, lo que en el fondo es, este modelo de, es que la misma idea del territorio de sacrificio, es aquello del territorio de turquista, en el fondo, pues es, los dos valores, pues el placer, el mercado, y la masculinidad, pues en general, como se presentan. Eso es tan clarísimo. Entonces, para mí, no hay ninguna discusión posible. O sea, cualquier modelo, realmente justo, que uno quiera construir, tiene que ser fundamentalmente feminista, o sea, con feministas, y también, entre los valores acuerdos, porque además, hay una cosa que está muy clara, ¿no? ¿Qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Hemos llegado hasta aquí, por una falta de respeto a la vida en general. Entonces, tenemos una falta de respeto a los edificios en general, tenemos una falta de respeto a la naturaleza, a los ecosistemas, a todo, lo que voy a tener mal el orden sobre esto, y en el fondo, bueno, pues esta falta de respeto a la vida, hay una falta de respeto a las mujeres, en el fondo, es esta idea de que todo es, la mental dinámica es característica, es una dinámica, de que todo es para conquistar, y todo es para poner a servicio de los intereses únicos, ¿no? y, bueno, respecto a la naturaleza, hace muy poco, yo estuve en una charla, en una charla, en una charla, que organizaba un test de Esquerra Verda, ahí en Girona, que, el tratamiento fue un poco feo, voy a decirlo así, la gente de los otros se ha dicho, para mí el tratamiento fue un poco feo, porque resulta que iba a discutir sobre los renovables, y, entonces, era una mesa en la que había cuatro personas, por cierto, dos hombres, que era uno de ellos, y, básicamente, pues había tres personas que tenían posiciones desoptimistas, hay algo un poco menos, uno que se está quitando, pero, se está con la metadona ahora, pero que, están entendiendo una charla, obviamente, pero, los dos se hacen ricos, además, uno de ellos, justamente, el promotor del proyecto, un parque eólico, un poco de rosas, que están dando un montón de follo, y, cuando plantean la jornada, plantean, estos tres, que todos son, dos ingenieros, y un físico, y luego ponía, un biólogo del manifiesto científico, porque yo soy uno de los firmantes, iniciales del manifiesto científico, con compañeros y compañeras mías, del Instituto de Ciencias del Mar, donde es el Girona, del Centro de Ciencias del Mar, de las instituciones y demás, y, entonces, quería, básicamente, poner a tres tíos, de ciencias duras y respetables, ingeniería y física, y un biólogo, o, mejor, ¿por qué no?, una bióloga, para que nos salgan de lo importantes que son los bichitos. Yo, perdonadme, esto es un poco como lo había ido, y, entonces, yo estaba, bueno, si los bichitos son importantes, pero aquí están los señores serios, que dicen, aquí lo que hay que hacer, Cataluña necesita, y ya está, para adelante, ¿no? Y, entonces, cuando esto lo comentamos, con los nueve firmantes originales y demás, y yo le dije a los compañeros, y a las compañeras, yo, no, no, ¿qué tiene que irse? Digo, porque estos señores nos quieren demostrar cómo demorarse al medio. y ahí te digo, y ahí te digo, bueno, ya voy yo, y vamos a ver qué pasa, y vamos a discutir. Lo que pasa es que, ya, fueron cuatro hombres. Pero el planteamiento en ese mismo es muy interesante, es decir, tres personas, que tienen una idea extractivista, a plantear un debate sobre modelos renovables, y una persona, que tenga una problemática, pero es una mujer, que se preocupa de la vida. No puede ser. No puede ser. Esto no es serio, ni no es increíble, ni son maneras de empezar a discutir. Por desgracia, son las maneras que impedan. Viste este tipo de debates, además, que a esta gente particular, no digo a los de los de Oscar Romina, pero sí que, Oscar Romina, pero sí que, digamos, a los que estaban ahí, en general, participando de este tipo de debates. Y yo digo, pues por eso mismo. Bueno, ¿cómo sería una cosa que además yo lo puse en las redes sociales? Vídeo en un barrio bastante gente de mi fandom, y tal. Con lo cual, el que promueve el barque este de la Montana, que yo creo que esas propiedades felices de las circunstancias, al final dijo, bueno, es que a mí me están hablando por todos lados. Bueno, pues porque a lo mejor hay que escribir los debates en más. Pero efectivamente, hay este problema, es quién define la vida y quién define las cosas serias. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay que decir, que lo que tú define es una cosa seria, pero eso le da sentido del malo. Lo que tiene es una enfermedad seria, usted es una enfermedad, chico, no sé. Estoy de acuerdo, o sea, no puede haber un verdadero respeto, tenemos que recuperar un respeto integral a la vida, y eso obviamente, incluye cambiar la manera de relacionarse con las mujeres, es que es evidente. O sea, los directores van a dar mucho más el contrato, es que a todos los mujeres, si no, es imposible. Nada que añadir. Claro, completamente la cosa. Hola, una pregunta muy concreta para Antonio. Últimamente te veo que participas mucho en, cada vez más, en medios de comunicación, medios de comunicación de masas, y probablemente, vamos a decirlo así, con observadores o de derechas. Eh, de hecho, una de las que te vi, compartí para él, fue en el programa de Susana Griso, en el cual te hacían una pregunta muy concreta, y luego, salía a las órdenes de Turiano, a hablar por encima tuyo, de lo que tiraba. Lo que quiero decir es que, los mismos que te acusan de temizo, ahora te llevan por serlo. O sea, voy a hacer una pregunta, temica, para luego darles caña a los que me interesen. Entonces, mi pregunta es, eh, una, si crees que hay un interés que yo mismo, y si no es así, ¿por qué decidís participar? Sí, esto está muy, esto es importante, claro, porque además, yo quiero decir una cosa, cuando me entrevistan, entonces, en general, las entrevistas, suelen ser, bastante clima, respecto a los entrevistas. ¿Por qué motivo me están llamando tanto? Me están llamando tanto, porque, porque, me parece mentira, hay, no sé qué impresión que yo tengo, pero, no sé, lo voy a decir, va a sonar como muy arrogante, pero es que, yo creo que algo de eso hay, porque, no, no, les cuesta encontrar gente, con suficiente fundamento técnico, para poder explicar las cosas. ¿Por qué les cuesta encontrar gente? Hay muchos factores que se apitan, a veces, es un problema sobre especialización, pero yo tengo una suerte enorme, y es, en el fondo, yo no dependo de esto, en mi trabajo, yo, de hecho, muchas veces lo explico, mi trabajo convencional, de hecho, que mañana, estoy aquí, en el congreso este, de CEAR, de, hace muy, bueno, no sé cómo se llama eso, de CEAR, 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 para, no sé si suena, bueno, y después, me voy a CULUS, a una reunión, de un proyecto, de la gente espacial europea, que yo, bueno, pues, tengo un trabajo, que me hace no depender de esto, y esto, bueno, pues, yo lo hago, porque creo que es importante hacerlo, tengo la suerte, además, de que tengo una formación, claro, yo estudié físicas, y matemáticas, yo tengo las dos, y me permite entender muchos documentos, que, de otra manera, son difíciles de entender, y luego, además, mantengo acceso a revistas científicas, que hay muchos accesos, precisamente, por el centro del trabajo. Entonces, sobre todo, lo que tengo es independencia. ¿Qué pasa? Yo creo que hay mucha gente, por lo que yo no sé, mucha gente, que sabe, y mejor que yo, cosas de las que yo hablo, y de hecho, a veces, lo que hacen es, me contactan por email, y me explican cosas. Porque yo, ahora que tengo esa licencia, que tengo yo ahora, hay gente que me dice, oye, te voy a contar el trabajo para... Y entonces, me cuentan cosas. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo le estoy dando cosas a gente, que no puede hablar, porque trabajan en determinados sitios, porque son empresas, o lo que sea, no pueden hablar. ¿Vale? Entonces, lo que tú describes es esto, porque esto ha pasado un día en concreto, porque yo he estado en el Espejo Público dos veces, y además, las otras dos veces, pues la cosa es con mejor, pero ahora que, de hecho, me intentaron meter, no sé, que de la gente no trae, yo ahí me estoy en la cumbia de que me la tengo. Pero aquel día es verdad, que pasó sobre todo. Esto no me gusta nada. No me gusta nada. Eso es un puto ciclo. Y eso, a mí me parece, me está más fuerte al respecto a la gente. Es decir, yo, como funcionario del Estado, creo que mi obligación, es atender a los medios de comunicación, igual que atender a cualquier asociación, o política, porque es mi obligación. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando tengo la RCTV, creo que es importante que vaya allí, porque la gente, que tiene esa orientación política, también tiene el derecho a tener una información, de calidad sobre las cosas. De hecho, posiblemente, quizás son los que es más importante en llegar a ellos. Y yo, que soy de León, cuando voy en verano a León, y voy al pueblo de mi cuñada, que está el tío del mar, que es un tío que se acerre con el TCTV, oye, que te ha ido todo bien, que es muy bien. Pero es que es importante llegar a ese tío también. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, la razón fundamental por la que yo accedo, y no es capaz, creo que es mi obligación como público, yo no puedo expresar la persona. No puedo hacerlo, yo creo que no sería, no estaría cumpliendo mi función. O sea, yo puedo hacer mis ideas, que es legítimo que las tenga, pero cómo funciona el público, yo me debo a cualquier otra, a cualquier persona que me lo pida, porque le pida mi opinión técnica. Por eso, además, son técnicas, y yo creo que esto también lo va a dar a los medios, y por eso le damos. Porque yo respondo exactamente a lo que le piden, lo que pasa es que yo, por hecho, cuando veo que van a meter no sé qué niada, te digo no, pero es que eso técnicamente no funciona. Y luego, bueno, pues eso que hay que llegar a toda la población. Claro, eso que tú explicas, por lo que vas a otro día, a mí no me gustó nada. Eso le traeció, digo cierto, le traeció una falta de respeto para mí. Si ese tipo de situaciones se repiten, yo les diría no. O sea, yo os puedo dar asesoramiento técnico, yo os puedo decir cosas y tal, y luego, si queréis, decís lo que os ha dado, y dices, pero a mí no me metáis en medio de ese fregón, que era completamente el surdo, que además es que iba a sentir dos andeses, o sea, voy a ir dos andeses y digo, no, es que por favor. O sea, es que yo aquí no quito nada. Entonces, si se vuelve a repetir, es de la realidad. Y este, este, si no lo voy a repetir. Bueno, pues, me parece que tenemos que ir ya terminando, porque aquí también hay gente que, que coge la sala, trabaja y demás. Eh, yo creo que hoy, eh, la idea era presentar el libro, pero con el objetivo también de que, digamos que no, todo es tan negro, que no, este otoño no, tiene por qué ser el, el, el fondo final, sino que, bueno, hay que analizar la realidad. Una vez que se conoce la realidad, lo que hay que hacer es poner una mesa alternativa, está transformada, que creo que es lo que aquí, eh, han hecho tanto Antonio como, como Juan. Y en el libro también las hay, eh, eh, el libro, eh, antes he dicho que, el prólogo era de ella y obrero, voy a hacer un spoiler, el epílogo es de, también de Jorge Richman, y también hay ahí, pues, el análisis, sobre el texto también de Antonio, en el que se recogen algunas alternativas, a lo que hemos estado hablando ahora mismo, también, pues, de las, no tengo que ser, eh, exclusivamente de casa, a generar la necesidad, como se puede hacer, hay infinidad de alternativas, yo creo que aquí han salido, las de Apóstol Juan, y también Antonio, y lo que nos queda es organizarnos, como sociedad, para que esto sea posible, lo que lo es, lo único que hay que hacer, son las fuerzas, luchar por ello, y como, bueno, pues en todos los ámbitos, donde, donde estemos, ¿no? en nuestro ámbito, y en nuestras capacidades. Y bueno, pues nada más, Esquerri Casco, con el que se va a ti, que te va a juntar. ¡Gracias! ¡Gracias!